Enrique, bueno, clásico, la gente quiere saber clásico, clásico, clásico ¿cómo te toma este clásico? Este clásico muchos decimos que es inoportuno para el momento en el cual tanto Nacional como Peñarol están de cara a lo que es la Copa Libertadores, Nacional con el Mundial de Clubes y Peñarol con el hecho de seguir adelante y superar al equipo boliviano ¿cómo cae de acuerdo a tu visión este clásico? Lo mejor que le pudo pasar lo mejor que le pudo pasar es tener un nivel de partido clásico para lo que viene, porque siempre tenés que medirte, yo siempre digo que en la década del 80 Nacional Peñarol salían campeones Uruguay, porque en los equipos chicos había buenos equipos porque se mantenían 7, 8, 10 años y había una competencia local muy buena había buenos equipos tenían buenos punteros, buenos delanteros la competencia local era casi a nivel con paliortadores entonces después ibas a jugar a nivel internacional y tenías 30, 40 partidos de gran nivel hoy los únicos niveles que tienen los partidos de alto nivel es este que tiene para jugar el clásico es una buena lectura esa que hacés porque la mayoría yo creo que decimos que es inoportuno porque se arriesga cansancio alguna lesión pero la lectura tuya es diferente y está buena porque decir bueno al menos en esta instancia se ponen en una alta competencia en una exigencia que tiene que ver con lo futbolístico y lo mental para todo Sil para todo primero en el fútbol hoy más que nunca no puede fallar en nada ni de la alimentación ni de descanso ni los días que uno necesita para que el técnico entienda que tiene que concentrar es el partido primero que es el partido de la gente es el partido que todos queremos yo lamentablemente me da lástima el defensor porque fue un nuevo ese gol que le anularon al defensor el legítimo merecido de estar en la final era defensor y si empataba es Wander que es mi otro equipo que yo jugué pero bueno pero el clásico a todos nos olvida y nos hace entender que los equipos grandes por algo son grandes y tienen ese poderío en el bar en el supermercado y en todos lados ¿entiendes? hasta los dichos peñales me dijeron que no fue falta una cosa que rompía los ojos no, no le pegó en la cara pero bueno lo más importante es que se va a jugar un clásico que es la alegría de todo lo que amamos al fútbol es el partido distinto que aunque sea la bolita queremos ganar Nacional y Peñarol entonces y más en un campeonato que por primera vez se va a jugar un clásico también queda en la historia que por primera vez en este campeonato intermedio ¿quién lo gana? que eso suma a todo porque Peñarol ganó el campeonato de intermedio por primera vez toda esa cosa los años quedan en historia y quedan como los jugadores que vayan a entrar en la historia también del primer clásico de este campeonato que hay que ganarlo todos los partidos clásicos hay que ganarlo a Nacional y me imagino que Peñarol es lo mismo entonces por eso lo hace el clásico más importante del mundo yo creo que no hay en el mundo ni River Boca es un clásico como el de Nacional y Peñarol yo creo que somos únicos en ese sentido y bueno pero es también un partido bisagra porque ahí los técnicos van a ver los jugadores qué nivel tienen como para jugar a algún nivel después jugar contra San Pablo para jugar a nivel internacional entonces ahí juega juega todo la motivación va a ser la misma de jugar el clásico y de jugar el campeonato internacional todo el entorno todo va a ser divino jugar Enrique a ver decías ahí fue una estafa lo que hicieron a Defensor porque la verdad era un gol era un golazo apenas le tocó parte del cuello ni siquiera llegó a la cara el jugador de Peñarol buscó la forma de tirarse y lo que pasó no sé si escuchaste el audio del bar que la verdad es un despropósito cómo van cambiando modificando las cosas de lo que dijeron de forma primaria Daniel Rodríguez y después cómo concluyó la decisión final la decisión fue el juez cobró gol porque el juez marcó gol y se fue para gol primero no tiene por qué llamarlo el bar cuando el juez cobró gol el bar te llama si es algo que rompe los ojos de algo que una planca en la cabeza en el pecho en eso llamarlo para decirle no mirá que cobraste mal no fue miralo aparte después lo miró es estúpido después lo miró y te das cuenta que el jugador se agarraba la cara cuando la mano tenía en el pescuezo en el pecho aparte son gestos de fútbol que es normal se van a cobrar todo eso todos los partidos entonces habrá penales a cada segundo escúchame en los córner se agarran y después lo están mirando ¿por qué no lo llaman? ¿por qué no tienen los huevos llamarlo en los del bar dicen no porque lo están agarrando si se agarran igual en los córner si, si se agarra se abrazan parece que estuvieran bailando y se pegan y todo todos los partidos serían penales pero bueno la realidad es que el bar clásico que a mí me interesa y me encanta y al Nacional le viene bien y a Peñarol también porque ahí se van a medir en qué nivel están y la realidad es que es el partido distinto que tenemos todos los uruguayos de ver porque ¿quién no llega a ver un clásico? el que no le gusta el fútbol no le gusta ver un clásico porque después los partidos son partidos y por la lógica siempre la ventaja la tiene que tener el Nacional o Peñarol que tienen que ganar no hay un equipo si hay un equipo distinto como el Liverpool le venden los jugadores casi medio plantel salen dos jugadores en Wander lo venden enseguida o sea llevan a Peñarol sale jugador defensor todo lo mismo entonces los equipos chicos cada vez van haciendo de menos calidad pero lo más grande que tenemos nosotros que somos fábricas entonces de repente aparece un pibe fíjate ahora fue la sub-est o su-19 a España y salimos campeones siguen apareciendo jugadores siguen apareciendo asegurándose que de repente en un equipo hacen la diferencia y le ganan Nacional y a Peñarol entonces vos decís Nacional y a Peñarol tienen todo ganan bien tienen concentración tienen descanso tienen todo y pierden con cualquier otro con el equipo porque apareció un jugador que hizo dos goles o hizo un gol y después se defendieron bien ¿me entendés? entonces es lo maravilloso que tiene nuestro fútbol Enrique siguen apareciendo jugadores es cierto que bueno que es buenísimo eso que siguen apareciendo y está bien destacado el tema este de la alcudia que ha sido un torneo muy tradicional ¿qué le trajo Lazarte que no tenía el chino Recova en Nacional? porque Lazarte es catalogado como un técnico defensivo muchas veces sin embargo ha hecho en el entorno los 15 goles que llegó a Nacional la realidad es que el fútbol le fumo y capaz que si estaba el chino ganaba y ganaba un acero ganaba dos acero eso lo tendrás que saber los dirigentes por qué sacaban al chino yo lo hubiese mantenido me encanta Lazarte es un tipo un gran tipo una gran persona un técnico que tiene una gran carrera ha dirigido grandes selecciones y tiene una experiencia de verdad lo importante en los técnicos es hacerles llegar cómo les llegas a los jugadores si vos les llegas a los jugadores yo lo utilizamos lo habíamos hablado si vos les llegas a los jugadores con una yo poner a los técnicos que he tenido los he llegado a querer como un compadre entonces si me decían que trancara con la cabeza trancaba con la cabeza y les creía todo lo que me decían porque te llegabas a tener un afecto y un sentimiento de lo que empezás a querer yo no sé si el chino logró esto pero vos podés ser un gran técnico como si vos no les llegas a los jugadores y esto duda te empiezas a hacer gestos vos hablas y aprietas los dientes como diciendo que hice este cualquier cosa he tenido técnicos que hemos pasado por esas situaciones también él decía blanco y se daba vuelta y todos decíamos negro ¿entendés? pero por eso te digo no sé y no conozco como el chino y Abijón le entraban a los jugadores si le creían o no le creían yo lo que leía del chino era que el equipo intentaba jugar bien el chino tiene una 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 espalda de una una experiencia como jugador importante pero eso no quiere decir nada porque grandes jugadores no han podido lograr ser buen técnico por eso yo siempre digo que los técnicos antes de querer mostrar carácter personalidad conducta y todas esas cosas ante un plantel lo que tienen que demostrar es que afecto que los jugadores lo quieran que los jugadores logren quererlo como un padre y que y que de repente capaz que jugaba a marcar y yo me empecé me ha pasado con Mario Patrón con Leita Maradona jugaba a marcar y después le dábamos la libertad a los jugadores que jugaran bien que inventaran y con eso salimos campeones campeones de América en la cual en el 87 de Argentina con Maradona claro pero Enrique Enrique esperá vos crees que sigue siendo así eso porque viste que tu época tu época tenía jugadores que respetaban mucho a los técnicos y hoy no sé si los chicos tienen esa mentalidad de respetar tanto porque a veces están en otra cosa están con la cabeza en el celular en una novia que de hecho siempre estuvo la novia del jugador de fútbol pero ¿no son otras épocas de esa digamos sintonía entre el técnico digamos y el jugador? no no tiene nada que ver más en aquella época tiene nada que ver que los técnicos son jóvenes y quieren mostrar al mundo a los periodistas que son técnicos a nivel europeo que tienen carácter personalidad yo he tenido técnicos que iban a buscar a los jugadores porque el jugador se quedaba dormido en la casa y lo iba a buscar te hago un ejemplo bien concreto con el gran amigo que se metió con la novia del otro jugador lo que tenía que importarle al técnico es el jugador del lateral del paraguayo lo importante es el plantel y la rey lo hice con los jugadores que con el que se metió con la novia en la época nosotros no teníamos rey que se encierren un cuarto y se agarren a tropada pero el jugador sigue jugando si es el más importante del líder ¿me entendés lo que te quiero decir? sí, sí ahí le faltó calidad al técnico le faltó calidad a la directiva de Liverpool te salvó una defensa que tenía un lateral que tenía experiencia que había salido campeón por un problema de que se le había metido con la novia del otro de un compañero que está mal pero ¿sabes que se lesen a eso? a dentro del vestuario y a arreglense tienen 10 minutos pero el jugador y después echarlo y mandar la tercera de pelotudo de boludo está último Liverpool ahora ¿me entendés lo que te digo? lo que vos lo que tenés que priorizar es el plantel el equipo no que si se metió con la novia que el otro estaba celoso yo qué sé que se arregla la estompada ¿cuál es el problema de pelearse? ¿sabes cómo terminaron? como Tragasanti y yo hermano de la vida es duro es duro lo que decís desde el punto de vista de lo que estás marcando pero es un tema bien futbolístico lo que marcás ¿no? porque yo creo que vos lo estás transmitiendo a esto pero mucha gente pensó algo parecido ¿no? esto que se arreglen ellos entre ellos y el tema tiene que seguir vos tenés que priorizar el plantel tenés que priorizar el equipo ¿qué otro lateral izquierdo tenía como ese pibes? o la experiencia que tenía él de campeón y le armaban vos vamos a ser claro el equipo tenía un buen equipo pero era uno de los mejorcitos de defensa sí, claro entonces ante todo tenés que priorizar el equipo y esos problemas se arreglan así no que lo manda la tercera ¿cómo quedó el saguero ante los más compañeros y la novia? escuchá esos problemas y aparte no tenía que ni al salido público esos tenían que quedar entre ellos a la estompada y el técnico decía vení, vení ¿qué te hiciste el equipo con la novia este? ahora aguantá ahí y que lo agarrá de su grandote el saguero le rompiera la cabeza y termina ahí y al otro día tenés que practicar y si no se hablan se tienen que pasar a la pelota ¿entendés? ¿cuánto? los planteles no hay jugadores que no se hablen con uno con otro hay problemáticas pero priorizan primero el plantel el fútbol el equipo ¿entendés? sí, sí lo que pasa es que ahí ahí viste lo que se dice habitualmente que rompió códigos ¿no? ¿cómo te pensás que no ha pasado? yo me acuerdo de los campeones de 50 que también de Máspolis de todos que tenían sus cosas yo sé pero quedaban ahí entre ellos pero después jugaban el partido y eran hermanos terminaban el partido y no tampoco pero no iban a cenar juntos pero eso es la convivencia de los planteles de los vestuarios por eso cuando uno habla y dice bueno cuando yo ponía digo que nosotros tenemos una experiencia que no tienen lo que no jugaron o lo que no tuvieron en un plantel a nivel profesional ¿eh? porque 20 años jugando al fútbol profesional me hacía también tener planteles que no debían 6 meses como en Nubalamuseo estar al día en cuando que nunca nos pasó un día que no nos pagaran en Nacional también digo hay distintos planteles distintas calidades de jugadores que se les motivan que se motivan que vos que vos mismo se los tenés que conocer ¿me entendés? si nosotros había jugadores que les decían que era precioso y se sentía con confianza y hacían los bonitos con la nuca igual después en todo el plantel bueno que está todo por eso te digo el chino que es un gran seguramente va a ser un gran tengo tiene mucha experiencia y debe tener y es joven obviamente que esto la pasada por Nacional le vino bien porque salió campeón con tercera estuvo en el primer equipo y bueno yo creo que ahí está en la capacidad si es inteligente o no si se asume la inteligencia en cual él tuvo el error en que se equivocó va a ser un buen técnico y si cree que es la culpa de los jugadores siempre el que juega y el que juega son los jugadores pero también está si vos me haces creer que yo soy Jul entro a la cancha como que soy Jul si vos me haces creer que soy el peor de todos voy a entrar a la cancha y voy a perder todas las pelotas ¿entendés? y eso es lo que un cuerpo técnico necesita hoy en un plato vos decías que los jugadores son jóvenes que están con la novia pero los jugadores tienen la misma motivación de querer entrar a la cancha y demostrar que son buenos jugadores que son craos que están para jugar en nacional ¿me entendés? porque están en el mejor equipo del mundo entonces ¿qué tienen que hacer los jugadores? y el técnico darles entrenamiento confianza entrenamiento confianza entrenamiento confianza para que el jugador dentro de la cancha pueda tener la tranquilidad y la paz de que está haciendo las cosas como quiere mostrarle a la gente por qué está en nacional ¿me entendés? entonces ahora si vos empezás al hacer cambios empezás en seguridad y el jugador llega a la práctica y no sabés si va a jugar o no jugar porque mirá que a veces el cantil somos 25 30 jugadores y lo más o menos hay 15 que pueden decir vos yo voy a estar entre los 11 primero ¿me entendés? porque para mí los titulares son los que entran no los que marcan los periodistas los periodistas dicen no porque el titular no es vos el titular es el que entra el técnico pone 11 jugadores esos 11 son los titulares no es Polenta que está deficiente o Polenta porque está leccionado no el titular es el que entró ¿me entendés? se entiende sí Polenta tiene que Polenta tiene tiene obviamente una trayectoria nacional y que está bien pero la realidad son los 11 titulares los primeros que entran hablando de nacional y hablando justamente de Polenta y después nos metemos con el tema centro delantero ¿vos crees que Coates y Polenta pueden jugar juntos? y después hablamos de los 9 esta desgracia que ha tenido Nacional con el tema de la lesión de los 9 apuntamos al tema Polenta y Coates ¿pueden jugar juntos? son buenos jugadores yo creo que siempre digo que los buenos jugadores escuchá vos en la escuela nunca jugaste al fútbol y pisaste y cuando pisás a los mejores a los mejores bueno si son los mejores pueden jugar siempre bien si vos tenés dos defensas que marquen que pasa que está en lo que quiere el técnico si vos querés los defensas que pasen la mitad de la cancha y te lleguen al área y te hagan goles y después te hagan cinco goles a vos bueno es tu problema yo primero los defensas quiero que me defiendan atrás el Hugo de León no salía de la cueva el Hugo de León salía de la cueva y marchaba y si salía de la cueva estaba Felipe Rebelea atrás que lo cubría ¿entendés? entonces siempre los grandes jugadores que tienen buen pie como Polenta que tiene un cambio de frente necesita alguien que le cuide la espalda porque si es el que va a hacer el cambio de frente no sé por qué lo mandan a él porque hay otros jugadores de estos volantes que lo hacen pero está son los técnicos hoy los técnicos es más importante la jugada que la actitud de los jugadores y yo soy de que pienso que los jugadores cada uno tiene una función el que tiene que matar a Marquez el que tiene que jugar juega el que tiene que meter el pase el pase y el que tiene que encarar y hacer goles y haga goles ¿me entiendes? no juega al rebello ahora si Nacional lo pongo a Polenta y a Cuate me dicen vos no me puede pisar nadie el área estos dos no te dejan pisar nadie el área ¿cómo no? para vos juegan juntos entonces para vos juegan juntos vamos al tema 9 Carneiro fuera la temporada fuera Rubén Bentancur con esa lesión que todavía no está recuperado Santander con la situación lamentable del chico de su hijo que ha estado con complicaciones de salud y bueno tuvo que estar en Paraguay se vino para acá hay que ver cómo está desde el punto de vista de su físico que lo están tratando de afinar en estas horas y también lo que tiene que ver directamente con la cabeza y después Évere que está lesionado y que también está para que se los lleven de Nacional ¿qué pensás de ese lugar de ese puesto? que no ha ligado nada a Nacional un puesto se ve que se hace en Sarabá ¿viste? se lesiona o les pasa algo yo qué sé este jovencito que es alto que juega bien es muy juvenil pero se ve que tiene condiciones y tiene ganas yo qué sé la realidad es cuando vos lo tirás en la cancha capaz lo tirás en la cancha te hace dos goles clásicos mirá el moreno el brasilero este lo querían pelar y termina salvando Peñarol y poniéndolo en la final del clásico ¿me entendés? digo el fútbol el fútbol si vos no le das la oportunidad es lo que te estoy hablando te estoy diciendo de hoy está en la confianza que lees que lo vas a sentir con seguro que lo vas a sentir que es tremendo jugador eso está en la tapa del libro y está en todo lo que está en el entorno del equipo los ayudantes el técnico que viste de repente capaz que de noche lo llamás al cuartito y le hablas y le decís dos cosas que el jugador duerma tranquilo que va a ser titular y que y que le asegura que va a hacer los goles y le haces la cabeza capaz que entra y te haces cuatro goles ¿entendés? ¿es más nacional o Peñarol en esta instancia Enrique? ¿es más nacional o Peñarol en esta instancia? ¿cómo llegan? yo creo que nacional es mucho más que Peñarol que pasa que Peñarol tiene tres jugadores que si aparecen esos jugadores no hay con qué dado a ver y el juez y los dos líneos y los dos líneos y los dos líneos y los dos líneos no hay con qué darle y si juegan esos jugadores escuchame ¿por qué están Peñarol ahí? ¿porque fueron los mejores? pues bueno tuvieron jugadores de negro que fueron cracks fueron los cracks me mataste porque yo te juro vení Enrique te juro que te iba a preguntar ¿quiénes son? son Leo Fernández muy inocente lo mío ¿no? dejá escúchame yo no puedo soportar que los jugadores de Nacional y Peñarol protesten cuando tienen todo déjense de protestar y jueguen más muchachos jueguen más jueguen en función de equipo platiquen entrenen más pidan más entrenamiento platiquen más definición platiquen más muchachos tienen todo jueguen contra equipos chicos y protestan no sean malos no sean malos no sean no sean no sean no sean no sean leales hay que ser hay que ser leal con los con los equipos contrarios a veces así que así que Peñarol en este caso Peñarol pasa a ser favorito justamente por estos tres jugadores digamos los árbitros para siempre favorito conmigo va a ser Nacional siempre va a ser Nacional porque Nacional tiene todo aparte Nacional tiene algo que es muy diferente a lo de Peñarol la gente de Peñarol está contenta por haber ganado así si hubiese sido al revés lo de Nacional estarían diciendo así ganamos a mí no me gusta ganar así ¿me entiendes? el paladar del hincha de Nacional es ganar jugando bien y no con el gol del orce y nada el hincha de Peñarol quiere ganar como sea y le encanta y bueno porque somos grandes y bueno son los estilos es la diferencia que nos hace ¿entendés? así que hay que estar atentos hay que estar atentos en la cancha ¿qué pasa con los jueces en este caso? si 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 la gente de Nacional se come en los bocos el problema es de ellos acá hay que ser vivo acá en el fútbol uruguayo hay que estar atento a todo en el AUS en la parte de los jueces en todo hay que estar con los ojos abiertos y que no se coma que estén vivos que gane el más mejor para mí me gusta quedarle el más mejor si 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 entendido clarito Enrique sé que tenés actividades para realizar aparte ¿qué decimos nosotros? el VAR le va a dar más más tranquilidad a los jueces y seguridad y te pasan el VAR y te afanan así escúchame no hay con qué darle no hay con qué darle ya no creen nada es todo lo contrario el VAR ha sido un desastre un desastre escúchame rompió los ojos escúchame si lo pongo a mi nieto que tiene 5 años y te dice ser estirote es cierto es cierto Enrique sincero como siempre un abrazo sé que tenés actividades y te agradezco como siempre estar comentando un poquito intercambiando que está bueno que lo haces de la honestidad 100% y del conocimiento de fútbol que tenés y hablar arriba dale siempre le mando un abrazo a todos ustedes siempre lo escucho y bueno acordate que empezamos en un ensayo en cualquier momento dale para dejarse la misma cosa importante que siempre lo que opino es una opinión mía y lo que yo pienso y lo hago con el mejor respeto porque tengo mucho respeto a la gente de Peñarol a la linchada de Peñarol a todo pero yo creo que ni Nacional ni Peñarol necesitan para ganar más que jugar bien y más que entrenar y tienen todo se le da que a los jugadores se le dan todo para tener buenos planteles y buenos equipos y ganar honestamente es cierto y estoy de acuerdo estoy de acuerdo porque los grandes no necesitan la mano de nadie ya tienen el poderío el poderío como para que los jueces se estén metiendo en esto un abrazo Enrique arriba un abrazo un abrazo un abrazo